La que más me gusta de este taller es que aprendo muchas cosas entretenidas, como sacar distintas formas de sacar fotos. Me gustaría aprender más sobre el periodismo para poder adentrarme más al mundo de este. Me gustaría aprender a sacar fotos, perder el miedo a hablar en público, informarle a la gente de lo que está pasando, lo que está sucediendo o de lo que está por pasar. Me parece interesante, entretenido. Siento que me va a ayudar más a sacar la voz. Me parece interesante el taller, me gusta el periodismo, me gusta hacer como las entrevistas. No tener tanta vergüenza al expresarme y expresar lo que realmente siento. Mi nombre es Cristóbal. ¿Qué le parece a usted que se haya ido a iniciar al taller de periodismo? ¿Y qué cree usted lo que podemos lograr, o espera usted que podamos lograr ahora en este semestre o lo que queda de taller? Sí. O sea, me parece maravilloso que se haya podido usar este taller apenas volvimos de las vacaciones de invierno para que, idealmente, a fin de año ya podamos dar marcha y tengamos ya presente lo que queríamos en un principio, que era dar marcha a una radio o nosotros manejar las redes sociales. Ustedes mismos van a tener la responsabilidad de ser la gente que informe al resto de la comunidad las cosas que están ocurriendo acá en el colegio, de la importancia que es tener un medio de información. Y me gustaría aprender a actuar frente a una cámara porque, la verdad, siempre ha sido muy tímido. Puedes sacar fotos, expresarme, comunicar lo que pasa acá en el colegio. La escritura y la fotografía para poder comunicar lo que pasa. Quiero averiguar cómo se editan las fotos, cómo se hace verdaderamente una entrevista. Estoy seguro que van a lograr cosas buenas porque con la profesora Romina fuimos durante ya el año pasado y durante este año los alumnos que mejor se desarrollaban en esta área y por eso pensamos en ustedes porque creemos que ustedes van a ser los que le van a dar un buen inicio a esto porque quizás el próximo año van a ser otros alumnos que tengan una oportunidad similar pero al verlos ustedes que ya tienen desarrollado esto de muy buena manera se van a motivar más aún para hacerlo e incluso van a querer superarlo o llegar a igualarlo a ustedes. Sobre cómo hacer una muy buena entrevista y aprender a sacar mis nervios.